Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Miranda y soy tu profesor de cajón. Lo primero que tenemos que aprender en el cajón es los sonidos básicos y la técnica. No podemos tocar un instrumento, sea cual sea, sin primero ver la técnica, ¿ok? Primero, sonidos básicos. Los sonidos básicos en el cajón son dos. Y son los graves y los agudos, ¿ok? Pero tenemos que saber cómo los vamos a obtener, porque no es por golpear, por golpear. Entonces, primero, la posición del cajón. Hay muchas personas que tocan el cajón con la posición en la que estoy. Y otros, que es una de las formas que yo prefiero, es inclinar un poquito el cajón. ¿Por qué? Porque le da un poco de más contundencia al cajón cuando lo tocamos. Y ahorita lo vamos a ver. Ok, lo primero es ver la parte de los graves. ¿Cómo vamos a obtener los graves? Los graves los vamos a obtener con la palma de la mano. Toda la palma de la mano, incluyendo los dedos, ¿sí? Esta es la línea de la muñeca. Y la vamos a poner aquí. Bajamos la mano. Ahora, levantamos todo el brazo. Y tenemos los graves. Esta es una forma. La otra es solamente que vaya desde la muñeca. Lo mismo pasamos con la mano izquierda. Primero todo el brazo. Primero vamos a colocar la mano. Para acostumbrarnos, ¿ok? Al comienzo soñó muteado. ¿Por qué? Porque no debo de pegar. Igual que acá. No debo de dejarlo pegado. Suelto. Seguimos con la izquierda. Ahora, solamente desde la muñeca. Esto de sacar sonido es una constante búsqueda. Si tú no practicas, no vas a encontrar el sonido que debe de tener el cajón. Así que debes de practicar. No puedo enseñarte un patrón si es que no te enseño a sacar el sonido. Ahora, en cuanto a las dos formas de sacar el sonido. Con todo el brazo o a partir del codo. Es porque hay distintos géneros que lo ameritan. Por ejemplo, en la música afroperuana. Donde necesitamos mucha más energía. Necesitamos utilizar casi todo el brazo. No te estoy enseñando un patrón. Te estoy demostrando que casi necesito todo el brazo. Por la energía. Pero, ¿qué pasa si tocamos un vals romántico? O una jaranita también, ¿no? Te das cuenta que no necesito todo el brazo. Entonces, por eso necesitamos aprender las dos maneras. De utilizar todo el brazo o la mitad. ¿Está bien? Eso es una práctica que debes hacer en casa. Vamos a hacerlo una vez más. Mano plana. Y que no se quede pegado en el cajón. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a los agudos. Para tocar los agudos, tengo... El dedo medio tengo esta falange. ¿Ok? A partir del dedo medio, para abajo, vamos a colocar los dedos en la línea del borde del cajón. ¿Ok? Igual acá. Me inclino. Y es un movimiento también de muñeca con brazo. Con los dedos sueltos. Sin dejar pegados los dedos. Ahora, voy a hacer una acotación que pocos lo hacen. La parte de los muslos cumple un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos los muslos, no tuviéramos con qué frenar el antebrazo o muñeca para que la mano pueda rebotar y salir. Digamos que esto va a ser mi muslo. Entonces, mira cómo hace la muñeca. Si yo no tengo nada, si no tuviéramos muslos. Mira el sonido. Feo, ¿no? En cambio, como tengo la muñeca. Es algo que me está frenando. Y rebota. Entonces, por eso es que debes de practicar mucho esto. Mucho. Tanto los graves como el agudo. El agudo es un poco más complicado. Aparte, el cajón peruano es un cajón sellado por todos lados. Algunos, que no está bien, les aflojan un poquito aquí para sacar la galleta, como le dicen. Pero no. Este es un cajón a tempo de una serie que se llama Golpe, que es un cajón que tiene una peculiaridad, que tiene la tapa mucho más gruesa que un cajón normal, que un cajón tradicional. Y a mí me gusta porque para la música afroveruana me gusta que sea más grueso y es más contundente el sonido. ¿Sí? Son gustos. Hay cajones de la marca Tempo con la tapa normal. ¿Qué te quiero decir? Es decir, que para sacar aquí el agudo o la galleta es un poco más difícil. Pero con técnica, con buena técnica, si tú sigues los pasos que yo te digo, vas a lograrlo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer uno, 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 uno en los agudos. ¿Ok? Va. 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 Mira como choca la muñeca con mi muslo. Esto tienes que practicarlo mucho, mucho. Ahora vamos a hacer un ejercicio de un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Grave, grave, agudo, agudo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora lo doblamos. Este es para que te vayas acostumbrando en cómo posicionar tus manos. Más rápido o estoy doblando, no estoy haciendo más rápido. Estoy doblando. Otra vez. Son ejercicios básicos e importantes. Son ejercicios básicos. Son ejercicios básicos. Son ejercicios básicos. Última. Perfecto. 15, 10 minutos en tu casa de ejercicio. Recuerda que tienes que ir descubriendo sonido. ¿Ok? La segunda parte de la técnica es los dobles. Los dobles en el cajón son muy importantes porque forman parte de los patrones que vamos a utilizar, ya sea en la música afroperuana o en lo criollo, que tiene que ver con el vals, con la jarana, con la polca. Y en lo afroperuano, que tiene que ver con la zamacueca, con el andó, con el panalivio y con el festejo. ¿Ok? Los dobles, ¿cómo los obtenemos? ¿Qué significan dobles? Hacer dos golpes con cada mano. ¿Sí? Vamos a hacer tutun tutun, pero de forma más rápida. Entonces, pegamos las muñecas acá, como si fuéramos a tocar graves, tal cual. Pegamos las muñecas ahí y hacemos dos golpes en cada una, levantando la muñeca hasta el frente. ¿Sí? Este es un ejercicio que también tienes que hacer todos los días unos cinco minutos. De a poco, vamos a ir acelerando. ¿Qué pasa cuando vamos acelerando? La muñeca se va despegando del cajón. Y eso es natural. Porque los dobles ya no la van a hacer los dedos, sino van a hacer dedo con la combinación de la muñeca. Y se forman los dobles. Que son rebotes también, porque está rebotando la muñeca con la yema de los dedos. Esto no te sale de la noche a la mañana. Esto tienes que practicarlo. ¿Sí? No es aburrido. Si te gusta la música, lo vas a hacer. ¿Sí? Vamos con los agudos. Perdón. Antes de pasar a los agudos, hay otro ejercicio en los graves. ¿Qué es este? Dos derecha, izquierda y derecha. Ahorita lo estoy haciendo con toda la mano, como te podrás dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo lento para que lo entiendas. Pero el ejercicio no es con toda la mano. Es con el doble. Sí, sino que lo he hecho lento. Lento es... Ok, pero el ejercicio es... Por eso tienes que sacar los dobles. También puedes practicarlo aquí, con solamente la muñeca. Dos izquierda y derecha. Dos izquierda y derecha. Y la otra combinación es... Suena igual, pero el orden de las manos es distinto. Es derecha, dos izquierda y derecha. Ojo, no es con todo el brazo. Estoy haciéndolo lento para que te des cuenta de cómo es. Pero el ejercicio sería con muñeca. Bien, este es un ejercicio que te va a tomar tiempo, sí. Pero es primordial que desde la primera clase lo veas para después ya estés caliente. Caliente en el sentido de que ya estés en el training. Para que cuando te diga, ya vamos a ver Alcatraz. Y yo te enseño el truco. ¿Y cómo es eso? No, ya sabes porque ya te lo enseñé en tu primera clase. Ahora, y en el tema de los agudos. Es uno que es bien clásico. Derecha, dos izquierda, derecha. Como en el del grave. ¿Sí? Y aquí juega un papel importante el muslo. Porque te permite rebotar. Ta, 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 ta. Es como un rebote. Que el muslo te ayuda. Puedes hacer también esto. Este es un ejercicio que todos los cajoneros hacen para empezar a sacar el doble. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de doble. Dos en el grave. Uno en el agudo. Y el doble que es... Comúnmente se le llama el rulo. A ver, haz un rulo. Y esos rulos son chéveres porque puedes combinar con agudos, mira. Pero eso todavía no te sirve. Sino que es una demostración de cómo puedes aplicarlo, digamos, cuando tengas que solear, ¿no? O cuando quieras sorprender a alguien en una fiesta, en una reunión, a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu amigo, a lo que sea. Importante. Una vez más. Para hacer un resumen. Grave. Mano plana. Y aquí. En la muñeca. Puede ser con todo el brazo. O desde el codo. Agudo. Falange media del dedo medio. Igual para las dos manos en el borde del cajón. Levantamos desde el codo, chocamos y rebotamos con el muslo. Bien. Después los ejercicios. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. O los ejercicios que te dejé al comienzo. Esa es otra variedad de ejercicios, pero son los mismos. Que te ayudan a que tu cerebro ordene cómo poner abajo, cómo poner arriba. ¿Sí? Y el tema de los dones. ¿Sí? Esa es tu primera clase. ¿Ok? No olvides de mandarme un pequeño video de tus avances. De cómo estás poniendo tu mano. Quiero que me mandes un video de solamente tocando grave, grave, agudo, agudo. Grabe, grave, para yo poder corregirte y decirte si vas bien. O si estás mal, darte un pequeño tip o corregirte. Y también de cómo van con los dobles. Con los dobles me interesa que solamente vayas practicando esto. ¿Ok? Esa es tu primera clase. Espero te haya gustado. Y continuamos con las demás clases. Te mando un abrazo.